Yo me llamo a un día, yo soy una feina, por donde voy, no hay una carrera, no hay una estrechita, donde yo estoy, mi piel es morena. Como los cueros de mi tambor, y mi sombra son un par de maracas, que ves el sol, y mi sombra son un par de maracas, que ves el sol. Como soy la reina, yo soy una feina, yo soy una feina, yo soy una feina. La forma, un pie, un entorno de mí Y yo soy la cumbia, la espacera, un baile peri Y yo soy la cumbia, la espacera, un baile peri Y yo soy la bella, la yacarí de mi país Yo soy la canquillera, parta leñera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, como Seriana, me he puesto así Yo soy colombiana, con tierra hermosa, ¿dónde nací? Yo soy colombiana, con tierra hermosa, ¿dónde nací? Yo soy colombiana, con tierra hermosa, ¿dónde nací? Música Música